Este puesto trabajando lo he ganado Por ahorita en el terreno tengo el mando Estoy cuidando lo que el jefe me ha encargado De lo que me ordené Alfredo Napoleón soy apodado En la cintura una escuadra me respalda Pa'l negocio y pa'los platos hay palabra Con el pirata navegamos pero fallas Y pendientes aquí andamos Afilando la navaja Ha habido triunfos y también ha habido bajas Pero no hay bronca le regreso a la patada Que me vigilen las entradas y salidas Javier Rosas canta en vivo Y esto huele amanecida Y aquí vamos de nuevo su compa Javier Rosas Y así suena Napoleón Aquí no hay de otra salazar es lo que somos Nos equipamos cuando hay que salirle al toro Se cuida el terra y también sus alrededores Porque siempre estamos listos Por si caen los cabezones No pasa nada el justiciero está ordenando La empresa sigue produciendo y operando La emergencia a su destino está llegando Por supuesto seguiremos Tapizando a los gabachos Agradecido siempre estoy con el señor Para mi patria y respeto, admiración Pues ahí nos vemos con permiso Ya me voy y esperé noticias pronto Que un mentado Napoleón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!